¿Estamos listos? Muy bien Como lo mencionaba hace un momento, Dios es bueno y me siento muy gozoso de poder encontrarme acá Vamos a compartir la palabra del Señor y ¿qué le parece si comenzamos orando? Ponemos este tiempo en las manos de Dios Padre Celestial, gracias a Dios por este día Señor, como dice tu palabra, tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre Señor, tú hablas de diferentes formas Tú has hablado, Señor, a la humanidad Y Padre, estar acá es el resultado de tu amor eterno Es el resultado, Señor, de lo que tú comenzaste Como dice tu palabra El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar Y Señor, estamos en ese camino Estamos en ese día a día Gracias, Padre Celestial Ponemos este tiempo en tus manos Que seas hablándonos, consolándonos, exhortándonos Y animándonos a poder seguir, Señor Tus preceptos Que con tanto amor nos has dejado Gracias, Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Muy bien ¿Cuántos alguna vez en la vida Han deseado un milagro? ¿Cuántos alguna vez en la vida Han deseado un milagro? Ya levantaron la mano, ya uno Ya todos Todos en algún momento hemos deseado un milagro Ya sea, no sé, un milagro físico Una por la salud Milagro económico Familiar No sé, todos en algún momento Hemos deseado un milagro de parte de Dios Incluso las personas que no conocen de Dios También quieren un milagro Las personas que ni siquiera se imaginan que existe un Dios También quieren o necesitan un milagro Pero es interesante De que este libro de Marco Que es el que vamos a estar estudiando en este día Presenta y nos da una perspectiva de Jesús Como aquel que pone en acción la palabra de Dios Dice el libro de Juan Yéndome hacia otro libro Que él era el verbo Y el verbo ¿Qué hace en una oración? ¿Alguien me puede decir ¿Qué hace en una oración el verbo? Le da En la acción Le da el sentido ¿A qué? A la oración Y justamente Marco desde su perspectiva Da a denotar Y da a entender A Jesús como alguien que vino a hacer Como alguien que no solamente se quedó en palabras Sino que comenzó a mostrar Vino a rescatar Como dice la Biblia Lo que se había perdido Y es por eso que Este libro de Marco Presenta a Jesús como siervo Esta es una premisa Algo muy importante que tenemos que entenderlo Cuando vino Jesús Los evangelios lo presentan de diferentes formas Pero el libro de Marco Lo presenta como siervo Porque es necesario Y para Dios es necesario Que las personas que se acerquen a él Vengan con una actitud de humildad Vengan con una actitud De reverencia No porque Dios sea un ogro Que quiere, no sé Quiere atraparte Y quiere someterte No Porque en el diccionario Hay un concepto que me gustó mucho Que dice que La palabra siervo Es la persona Enteramente sometida O entregada al servicio de otra Cuando uno está en su trabajo Cumpliendo No sé Las labores Uno está cumpliendo Representando Te miran la camisa Te miran el logo De la empresa Y uno está representando En su empresa Entonces Todo ese tipo De situaciones Uno nos va viendo Y va poniendo al servicio Se pone en servicio De la empresa Lo mismo pasa Con nosotros No tenemos aquí un eslogan O algo que me diga No sé Soy cristiano Asisto en iglesia Pero Marcos Desea Que nosotros Seamos siervos Y la manera La mejor manera Para obtener un milagro Es ser siervos Mientras más servimos Menos de nosotros hay Porque comenzamos A quebrar el orgullo Comenzamos a quebrar No sé La avaricia Comenzamos a romper Nuestro egocentrismo Y comenzamos a llenar A ser llenados Por el Espíritu Y cuando somos llenados Por el Espíritu Llegamos a ser siervos El que quiera Ser primero Sea siervo de quien Sea siervo de muchos Tenemos que ser siervos Amén Y justamente acá Marcos comienza A dar esa perspectiva Y comenzamos a analizar Un poco La introducción Y nos vamos Metiendo Ya vemos un Jesús En acción Comienza a hacer Muchos milagros Pero No solamente Ahí Ya estaba en conocimiento Ya estaba el milagro En vida Ya Jesús Se había manifestado A la humanidad Pero Ya antes de eso Había Una Habían ya Como Cuatrocientos años antes Mucho tiempo antes En el Antiguo Testamento Ya la gente Conocía y sabía Acerca de este Mesías Pero Mucha gente No entendía Cuando Como Para que Iba a venir Mucha gente No entendía eso Pero Pero acompáñenme En el libro de Isaías Capítulo 53 Ahí en su Biblia El libro de Isaías Capítulo 53 Isaías Capítulo 53 Versículo 11 Dice así Verá el fruto De la aflicción De su alma Y quedará satisfecho Refiriéndose a Dios Por su conocimiento Justificará Mi siervo Justo a Muchos Y llevará Las iniquidades De ellos Versículo 12 Por tanto Yo le daré Parte Con los grandes Y con los fuertes Repartirá De pocos Por cuanto Derramó su vida Hasta la muerte Y fue Contado Con los pecadores Habiendo Él llevado El pecado De muchos Y orado Por los Transgresores Y esto es un gran ejemplo Isaías Está dando a entender De que alguien Iba a venir Un justo Iba a venir Un siervo Iba a venir Y que iba a hacer Cosas Que muchos Decían Pero no hacían Una cosa Es decir mucho Y otra cosa Es que tú comienzas A accionar Lo que sabes De que te sirve Conocer mucho Pero si en la práctica No se ve Por eso Jesús Vino a poner El ejemplo Vino a poner Un gran Ejemplo Hay una historia Que me gusta mucho Y es acerca De un violinista Muy conocido Que allá En el año 2007 Se hizo Un experimento El experimento Lo hizo Un diario Que se llamaba Washington Post En el cual Este Periódico Este diario Le dijo A este gran violinista Joshua Bell De que Haga Y vaya A un metro En el metro De New York En un metro De Estados Unidos Y que Presente su obra Todo lo que él conocía Porque era un Artista muy conocido Era muy reconocido Y era muy hábil Con el violín Así que bueno Él aceptó Joshua aceptó Y dijo Ok vamos Vamos Yo voy a hacerlo Pero el requisito Es que tenía que estar Encubierto Tenía que estar Encubierto Tenía que No parecer El artista Solamente iba a ir Con su Estradivarius De 3.5 millones De dólares Y Con su Habilidad Nada más Ese era el requisito Así que El experimento Narra De que Él fue Se puso Cogió su Hermoso violín De 1700 y algo Y comenzó a tocar Las seis Pistas Que iba a tocar Días después Cuando se iba a presentar En un teatro En el cual La entrada Valía miles Y miles De dólares Así que Comenzó A tocar el violín Comenzó A hacer Las seis Pistas Dice que Solamente Se recogieron Pusieron Como un sombrerito Lo típico Un sombrerito Pusieron Se recogieron 32 dólares De los cuales Solamente 3, 4, 5 Personas Se acercaron Lo vieron Y se fueron En total Contaron las personas Que habían pasado Por ese lugar Y solamente Habían pasado Como unas 10.000 11.000 Personas Pero nadie Había percibido Que era un violinista Muy reconocido Porque estaba encubierto El experimento Resultó tan Conmovedor Que salió Fue publicado Y dijo Que la gente No se da cuenta De la belleza Como dice el dicho Nadie se da cuenta De lo que tiene Hasta que Hasta que lo pierde ¿Verdad? Pero es interesante Que los fariseos En la época de Jesús Tenían el milagro Y no se dieron cuenta No se dieron cuenta Quiero que le diga A la persona Que está a su lado Yo soy un milagro Ahí aprovechan Las esposas Y le dicen A las esposas Eres un milagro Eres un milagro El señor Te tiene aquí Pero Es interesante Ver esto O sea El milagro Estaba manifestado Que Isaías Había narrado Que su cuerpo Iba a ser desfigurado Pero No lo reconocieron No lo vieron Y Es acá que cuando El ser humano No identifica El milagro O no identifica El verdadero milagro Muchas cosas No suceden A su alrededor Muchas cosas No pasan A su alrededor Y es por eso Que ya quiero Irme introduciendo Un poco más En el tema Y Hubo un ejemplo Que me gustó mucho Una entrevista Que le hicieron A un Limpia vidrios Un limpia ventanas En New York Trabajaba Este newyorkino Trabajaba en Manhattan Y dice que Este limpia vidrios Un día Cogió Y iba a sus labores Así que le tocó Limpiar La ventana Del piso 47 De un edificio Se subió Como era de costumbre Y se puso En el andamio Estaban dos cuerdas De acero Sosteniéndola Cuando de repente Se desprendió una Una de las cuerdas Después de un rato Se desprendió La otra Y de 47 pisos El andamio Junto con Esta persona Alcides Se vino Hacia abajo Llamaron muy rápido A los médicos Llamaron Así La ambulancia Llegó enseguida Y Los médicos Después en una rueda De prensa Dijeron Yo estoy sorprendido Con esto Estoy sorprendido Porque esta persona Es un milagro Alcides Sobrevivió Después de haber Caído 47 pisos Hacia El piso Imagínense Tanto Tanto Y Cuenta la historia Uy Muchísimas gracias Cuenta la historia De que En esta entrevista De que Alcides Se hacía solamente Una pregunta ¿Por qué estaba vivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué sobreviví? ¿Por qué? Lo curioso Es que Alcides Ese día Estaba con su hermano En el mismo andamio Alcides El hermano de Alcides No sobrevivió Pero él sí Y él Dejó ese rubro Ya no siguió trabajando Limpiando vidrios Y él comentaba Y decía Yo ahora me dedico A mi familia Me dedico A mis hijos Me dedico A mi esposa Y siempre me hago La misma pregunta ¿Por qué Sigo vivo? ¿Para qué Estoy aquí Aún En la tierra? Y partiendo De esa premisa Podemos Encontrar O podemos denotar De que Hay dos tipos De personas Las personas Que esperan Un milagro Que desean Un milagro De parte de Dios O las personas Que son el milagro Desear un milagro No está mal Está bien Podemos Desear un milagro Pero hay otro Tipo de personas Que son Un milagro Caminando Caminando Me acuerdo Cuando estaba Tenía yo 14 años Mi hermano Tenía 17 Un día Estábamos en una mesa Y mi hermano Le salió sangre De la nariz Allá en Ecuador Le salió sangre De la nariz Nadie sabía Que pasaba Después de Unas intervenciones Se detectó Que tenía un tumor Detrás de la fosa nasal Así que necesitaba Ser operado Realmente Ese tiempo Como familia Fue muy difícil Porque No solamente Mi hermano Se venía de morragias Todos los días Era en cualquier momento Pero ese momento Nos hizo pedir Un milagro A Dios Y decir Señor Haz algo Haz algo Siempre hay algo Que Dios hace Que te mueve el piso Que te acerque a Él Amén ¿Le ha pasado? Me ha pasado Me ha pasado muchas veces Mi esposa es un milagro Mi esposa tiene un riñón Ella tiene solamente Un riñón Y yo le digo Yo cada vez que me levanto En la mañana Yo le digo Mi amor Un milagro Y es interesante ver que De alguna forma Hay personas Que son Un milagro Caminando Pero quiero Profundizar más Usted y yo Somos un milagro De parte de Dios El hecho De que estemos aquí Es porque Algo comenzó A hacer el Señor Es porque Algo está haciendo Como dice una canción Aunque no pueda ver Sé que estás Obrando Aunque no pueda ver Sé que estás Sobrando Y Metiéndonos un poco En el tema Yo denominé este mensaje Dios de milagros Dios De milagros Porque Hay algunas cosas Que hace Dios Y hay Cosas que debemos Hacer nosotros Que debemos Hacer nosotros Y es por eso Que el primer punto En esta mañana Que quiero tocar Es que Dios se muestra Cuando Cuando Le escuchamos Creemos Dios se muestra Cuando Escuchamos Y creemos Ojo Cuando digo Que Dios se muestra Esa es la labor De Dios Cuando digo Que escuchamos Y creemos Es la labor De De nosotros Obviamente Ahora Acompáñenme Al evangelio Justamente de Marcos Capítulo 7 Versículo 24 Marcos Capítulo 7 Versículo Versículo 24 ¿Lo encontró? ¿Amén? Leemos El versículo Versículo 24 Y 25 Dice Levantándose De allí Se fue A la región De Tiro Y de Sidón Y entrando En una casa No quiso Que nadie Lo supiese Refiriéndose A Jesús Pero no pudo Esconderse Pues una mujer Cuya hija Tenía Un espíritu Inmundo Luego que Oyó de él Vino Y se postró A sus Pies Vino Y se postró A sus pies Aquí comenzamos Y nos metemos En el libro de Marcos Y uno de los milagros Porque hay muchísimos milagros En el libro de Marcos Es que hay una mujer Sirofenicia ¿Quién era una mujer Sirofenicia? Era una mujer Ajena al pueblo De Israel Una mujer Que estaba Aparte Era cananea No compartía Las costumbres Del pueblo judío Pero justamente En ese momento Jesús Quería salir De De Capernaum Y quería irse A otro lugar A estar solo Con sus discípulos Y que nadie Los visite Que nadie Los mire Porque era muy reconocido Jesús Hacía muchas cosas Pero hay un dato Muy interesante Y es que Jesús Caminó 50 kilómetros Escuchen muy bien Caminó 50 kilómetros De Capernaum A Tiro De Isidón 50 kilómetros Caminó Jesús Y En este En este tránsito En este Cuando ya llegó Jesús Aparece Una mujer Que Tenía Una necesidad De que Ella Sabía De que Su hija Tenía un espíritu Inmundo Quería un milagro Quería que Algo suceda Con su hija Pero Acá Aparece Un detalle Muy importante Que es el que quiero Tratar en este Primer punto Es que La fe de esta mujer Se activó Cuando oyó Cuando escuchó Cuando creyó Pero ¿Por qué creyó Esta mujer cananea? Una mujer Ajena al pueblo De Israel ¿Por qué ella creyó? Porque Ella Había escuchado Acerca de las enseñanzas De Jesús Pero ella No se queda quieta Entonces Yo Supongo Jesús Caminó 50 kilómetros Para encontrarse Con una mujer Que tenía fe Jesús puede Caminar Y estar en tu vida El tiempo Que sea necesario Pero necesita Que tú le escuches Y que tú creas Dice que la fe Viene por el oír Y el oír La palabra del Señor Amén Y es por eso Que acá Esta mujer Cananea Hace una acción Que sorprende A Jesús Sorprende Bueno Ya viene Llega Y en el versículo 25 Dice Luego que oyó De él Ella se acercó Invadió La privacidad De Jesús Invadió Su intimidad Con sus discípulos Llegó Y que hizo Se Postró A sus pies Y esto conlleva Una etapa De adoración La fe Que tú tienes En Jesús Trae adoración Hacia él Tu fe Va creciendo Conforme tu comunión Se va afianzando Cuando tú Más rodillas doblas Más fe Hay en ti Porque dice Que la fe Es como un grano De una mostaza Pero el grano De una mostaza Es tan chiquito Que puede llegar A ser una hortaliza ¿Cuál? Muy Muy grande ¿Verdad? Pero eso solamente Se acciona Cuando uno Toma la decisión En este caso La mujer Tomó la decisión ¿Hace cuánto tiempo Tú tomaste Una decisión Por Dios? Tomaste una decisión De guiar a tu familia De guiar a tus hijos A tu casa De tener un matrimonio Sólido De tener No sé Devocionales Tiempos de oración Con tu familia Una de las cosas Que yo más recuerdo De mi papá Y de mi mamá Es que siempre Hacíamos tiempos De oración Siempre Siempre Hacíamos tiempos De oración Y tiempos De lectura bíblica Y hoy comprendo El pasaje Que dice Intruye al niño En su camino Y aunque fuere viejo No se va a apartar De él Hay cosas Que no entendemos Hay cosas Que no comprendemos A veces Pero la fe De esta mujer Activó Porque oyó Porque escuchó Porque creyó Te hago una pregunta ¿Tú tienes fe? Uy, no escuché ¿Tienes fe? Amén Tenemos fe Estamos acá Es un gran paso De fe Es un gran paso De fe Y justamente Esta mujer Comprendió algo Que difícilmente Muchos no habían Comprendido Y quiero hacer Énfasis en esta parte Y es que Esta mujer Reconoció A Jesús Como el Mesías Prometido Esta mujer Quizás sí Fue porque Ok Necesitaba Un milagro Necesitaba La sanidad Para su hija Necesitaba Que el espíritu inmundo Salga Pero Hay un detalle más Y es que Ella reconoció A Jesús Como Mesías Algo que no había Hecho la gente Del pueblo judío Algo que no hizo Su pueblo Imagínense Porque ellos Hicieron eso Y una mujer Ajena Extraña Que no tenía Derechos Que no había Sido El privilegio Tocó el corazón De quien Se postró Se arrodilló Y ella quería Tan solo una cosa Pero Dios Como todos lo saben Sabía el corazón De esta mujer Amén Lo conocía Lo sabía Hay otro evangelio Que narra acerca De la mujer Sirofenicia Y en el libro De Mateo Pero ahí le dice Cuando se arrodilla Cuando se postra Ella le dice Señor Hijo de David Imagínese Una cananea Diciendo Hijo de David O sea Guau Que estaba pasando Los grandes doctores De la ley Estaban En su sinagoga Estaban Intentando Desear Buscar más a Dios Pero una mujer Sencilla De espíritu Una mujer Que comprendía Que tenía una necesidad Supo escuchar Y creyó Por eso hermano En esta mañana Escuche y crea Y nuestro Dios Se va a mostrar Amén Dice su palabra Donde están dos o más reunidos Ahí está Y él está acá Amén También Como punto número dos Hay algo muy interesante En este relato Y es que Dios Escucha atentamente Cuando Le hablamos Dios Escucha Atentamente Cuando Le hablamos Y ahí mismo En el pasaje De Marcos Capítulo 7 Versículo 26 A 28 Miren lo que dice Continúa la historia Diciendo La mujer Era Griega Miren lo que dice La mujer era griega Y Sirofenicia De nación Y le rogaba Que echase Fuera De su hija Al demonio Pero Jesús Le dijo Que le dijo Jesús Deja primero Que se sacien Los hijos Porque No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los Perrillos El 28 Respondió ella Y le dijo Si señor Pero aún Los perrillos Debajo de la mesa Comen Y de las migajas De los De los hijos Comen De las migajas De los hijos Que interesante Porque Esta mujer Entendió Escuchó Creyó Y accionó Es lo que Dios Quiere hacer En tu vida Dios quiere Que escuches Que creas Pero que hables En la comunión Que tú tengas Con tu señor Habla No te quedes callado Muchas veces No Compartimos La necesidad Que tenemos Con otros hermanos Yo tengo Una necesidad Hermano Puedes orar Por mi Puedes tú Tomarte un tiempo Y orar Por mi situación La oración Del justo Puede mucho Jesús Lo que más hacía Es que el oraba El hablaba Con su padre ¿Por qué el hablaba Con su padre? Porque necesitaba De él Porque necesitaba Verlo manifestado Amén Y es por eso Que acá En este pasaje Comienza A ver Una disyuntiva Y Jesús Le dijo Mira mujer Deja primero Que se sacien Los hijos O sea los de Israel Deja que ellos Primero Estén satisfechos Y para No está bien Tomar De los hijos Y echarlo A los perrillos El pan Respondió Ella le dijo Si señor Pero aún Los perrillos Debajo de la mesa Comen de las migajas De los hijos Comen de las migajas De los hijos Yo esto lo grafico De la siguiente manera Esta mujer En otras palabras Somos usted y yo Cuando usted entra A la presencia Del señor Lo primero que hace Es entrar en Acción de humildad ¿Verdad? Entre como siervo Póstrese Y hable Póstrese Y hable Y cuando usted Comienza a hablar El señor Inclina su oído Y comienza a escuchar Ok Juan Me quiere decir esto Joel Me quiere decir esto Matías Me quiere decir esto Pero acá Es interesante Que esta mujer Tiene una respuesta Muy contundente A las palabras De Jesús Le dice Aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen En otras palabras Le está diciendo Señor Estoy desesperada Necesito un milagro Señor Yo quiero Lo que tú tienes ¿Cuántas veces Tú le has dicho Al señor Señor Necesito Que acciones En mi vida El milagro Quizás llevan Mucho tiempo Postergando a Dios Postergando Una vida santa Postergando Una vida íntegra Pero déjame decirte Que hoy es el día Para que tomes La acción de siervo Tomes tu cruz Y sigas Y le digas Al señor Señor Yo quiero un compromiso Real contigo Esta mujer Desconocía Las costumbres judías Pero tan solo Escuchó Y tuvo fe Eso me quiere decir De que La fe Comienza a accionarse Cuando alguien Hay un corazón Contricto y humillado Contricto Y humillado Y estas son las peticiones Dice En otra En otra versión Narra O dice la palabra Que Esta mujer Rogó al señor Esta mujer Le rogó Al señor De que hiciera algo De que Accionara algo De que ella quería Esas migajas Le rogó En el diccionario La palabra rogar Quiere decir Pedir algo A alguien En especial Si se pide Con humildad El diccionario Da este Este significado Cuando alguien Va a pedir algo O no sé Si usted Cuando en su casa Usted Le va a pedir algo A su hijo Que haga O no sé Con su El hijo le pide A los padres Que va Papá Necesito comprar esto No va Papá Por favor Quiero comprar esto Dame eso No va con esa actitud ¿Verdad? Los hijos van con Actitud de De reverencia Van y le dicen Padre Mira Lo que pasa Es que tengo Que comprar esto Tengo que comprar Lo otro Pero esta mujer Se pone en la posición De no siendo pueblo Tomó esa atribución Y eso es porque Tenía fe La mujer Hay algo Que está pasando En mi casa No sé Qué está pasando En tu casa No sé Qué está pasando En tu vida No sé Qué está pasando En tu alma Pero no El corazón Porque hay Porque hay un familiar Otra cosa Y hay otra cosa Esta mujer Más importante Sabía que para ella Era la sanación De su hija Y hay mucha gente Que te espera Que desea Que vuelvas a ser La misma esencia Deseas que vuelvas A tener El mismo comportamiento De antes Hay matrimonios Que llevan años Años Juntos Llevan juntos Pero otra cosa Es tener comunión Ser uno Entonces Comenzamos a romper Esa malla Esa valla Que hay Rompe con la nación Habla a tu señor Golpea la puerta Y dile Señor Estoy aquí dispuesto Quiero rogarte De todo corazón Amén Y Hay un pasaje Que me gusta mucho Acerca de esta palabra Rogar Y es en Filipenses Capítulo 4 Acompáñenme En su Biblia Filipenses Capítulo 4 Capítulo 4 Versículos 6 Y 7 Dice La palabra del señor Por nada Estéis Afanosos Si no se han Conocidas Vuestras peticiones Delante De Dios En toda oración Y Y Y ruego En toda oración Y ruego ¿Qué más dice El pasaje? Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amén Vuestras peticiones Sean conocidas Delante de Dios Esto me habla De una acción La acción De orar De hacer Yo tengo que hablar Con mi Dios Yo tengo que hablar Con Él El Señor Escucha atentamente Amén Amén Y esto me lleva Al tercer punto Que quiero tratar En esta mañana Y es que Dios Se manifiesta O manifiesta Su poder Cuando agradamos Su corazón Dios manifiesta Su poder Cuando agradamos Su corazón El Señor Se va a manifestar Con todo su poder Haciendo todos los milagros Cuando tu corazón Haya hecho El proceso anterior Cuando tu alma Haya hecho El proceso anterior Comienza a hacer Ese proceso Comienza Ya Tu a A escuchar A creer Comienzas a hablar Pero la acción De Dios Se comienza a manifestar El poder de Dios Comienza a manifestarse Cuando Cuando ya nosotros Con nuestro corazón Le agradamos Mire lo que pasa Allá En el libro de Marco Para ir viendo Como termina El pasaje Dice el versículo 29 Del capítulo 7 Entonces le dijo Por esta palabra Ve El demonio Ha salido De tu hija Y cuando llegó Ella A su casa Halló Que el demonio Había salido Y a la hija Acostada En la cama Me gusta mucho esto Porque Narra Una gran verdad Narra Una gran Verdad Y es que Cuando ya ella creyó Ella habló Halló gracia En el corazón De Dios De Jesús En este caso Halló Mucha gracia Y que pasó Por esta palabra Ve El demonio Ha salido De tu hija En el libro de Mateo Dice otra cosa Dice otra versión Y la otra versión Es que dice Oh mujer Cuán grande es tu fe Cuán grande es tu fe Anda Se ha hecho Como has pedido Cuando ella llegó A su casa Vio a su hija Acostada Y ya no estaba Siendo atormentada Por espíritus inmundos Mira Ese es mi Dios Ese es mi Creador El Dios de poder El Dios que Tan solamente Con una palabra Él hace nuevas Las cosas No sé Qué está pasando En tu vida No sé Qué decisiones Tienes que tomar No sé Qué Acciones Tal como nos enseña Este precioso libro De Marcos Y es que Yo veo a un Jesús Que hacía Y comenzaba A restaurar Los corazones Y se encontraba Un paralítico Y lo sanaba Un leproso Lo sanaba Comenzaba a ser Pero él vino Por algo muy importante No solamente vino a sanar Lo físico Vino a sanar El alma Porque sabía Que su pueblo Le necesitaba Me encanta el libro De Isaías Porque como decía El siervo Mi siervo justo Lo ha hecho Por ti Y por mí Mi siervo Se ha derramado Por ti También dice La palabra Que él no escatimó Su condición De siendo Dios Sino es que Se hizo siervo Para el rescate De muchos Mira Quizás muchas veces Has pedido milagros En tu vida Pero déjame decirte Que los milagros Que no comprendes Que no comprendes Pero después Cuando veas Hacia atrás Tú dirás Grande es mi Señor Y la misma actitud De esta mujer Consérvala Guárdala como un tesoro Porque esta actitud A ti Te va a llevar A cosas grandes Amén Yo creo que Dios tiene muchas cosas Que mostrarnos En su palabra Pero la que más Me impactó A mí Es que Esta mujer Reconoció algo Tan poderoso Que Jesús Era el Señor Era el Mesías Que había Que él venía A rescatar Lo que se había perdido Entonces ella tuvo Una necesidad Y acudió a él ¿Hace cuánto Que reconociste A Jesús Como tu creador? ¿Hace cuánto Que reconociste A él Lo viste Y dijiste Él este es mi Señor Él es el Mesías Esta mujer Hice esta acción Y recuerda Hay gente Esperándote en casa Que te necesita Que necesita Un cambio Que necesita Que tú tomes la acción Porque Me encanta Porque Dios Siempre hace Los deberes Él siempre Hace las tareas Él siempre Se muestra Siempre Escucha Y siempre Manifiesta Su poder Porque te ama Y así como Nos ama Él derramó Su sangre Por ti Y por mí Si tú Eres un milagro Que estoy seguro Que lo eres Ya no postergues Más Ya no sigas Postergando más La acción De decirle Jesús Otro tiempo Ya no Hoy Dios Quiere Un cambio En tu vida Ruega a Él Y Él concederá Las peticiones De tu corazón Así que Les lanzo Un gran desafío Que Él sea Su Señor Que Él sea Su Señor Que Él sea El Señor De vuestras vidas Y que cuando Usted se acerque Y se acuerde Y diga Ahí hincado En sus pies En sus rodillas Diciéndole Señor Escúchame Estoy aquí Con actitud de siervo Yo estoy seguro Que si Marcos Entrara por esa puerta Y dijera ¿De qué están hablando? Estamos hablando De lo que tú Escribiste Y se sentara En primera fila A escuchar Lo que con tanto amor Él escribió Y estoy muy seguro Que Él lo puso en práctica Pongámoslo en práctica Porque cuando Como dice la palabra La verdad No será Libre Amén Señor Padre celestial Tu palabra es poderosa La misma dice Que no retorna vacía Que es una espada De doble filo Que corta Hasta lo profundo Hoy venimos Con una actitud Señor De siervos Ante tu presencia Gracias por este Gran ejemplo De esta mujer Que ella No escatimó Señor La nacionalidad No importó Señor Cualquier cosa Que estuviera Los judíos Quizás Menospreciándola Ella tenía Una necesidad Y yo estoy seguro Que muchos de nosotros Somos como esta mujer Que tenemos una necesidad Pero que seguimos Postergando el milagro Que seguimos Postergando el milagro Señor Llegate a nuestra vida Venimos Padre A buscar A buscarte a ti No queremos solamente Un milagro físico Queremos el milagro del alma Sana mis heridas Sana mis dolencias Si estás ahí Y tú quieres Entregarle Tus dolores Al Señor Si tanto tiempo Has llevado Una carga innecesaria Te llevo Te 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 Conduzco A que puedas El día de hoy Entregársela Porque Él te ama Él está dispuesto A escucharte Él está dispuesto A abrazarte Y a mostrar Su poder Deja que Él Te toque Si tan solo Como decía La mujer de flujo De sangre Tocara el borde De su manto Si tan solo Yo pudiera Besarte Señor En este día Yo te invito A que tú puedas Comprometerte Con el Señor Rogar Día a día Por tu milagro Por tu vida Porque sé Que el Señor Tiene grandes cosas Para ti Gracias amado Señor Porque me permites Compartir Con mis amados hermanos Que privilegio Señor Es poder Estar acá Y saber que Tu Espíritu Santo Se mueve en medio De nosotros Redargullendo Señor Cambiando los corazones Llevándonos Señor Haciendo una vida plena Señor Tú consumaste En la cruz Todo lo que estaba Profetizado Y me encanta Porque la historia No termina en Apocalipsis Sino que comienza Con nosotros Te agradecemos Padre Celestial En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén